bienvenido el día de hoy pues este vídeo no lo esperaba yo hacer pero dos personas me mandaron un correo avisándome que de nuevo la actualización MIUI 12.0.2 para el Redmi Note 8 parecía estar de nuevo bloqueada esto porque pues sabiendo que las actualizaciones cuando se bloquean no nos dejan ver qué es lo que va a tener de nuevo o que hay de nuevo en la actualización pues estos suscriptores suponen lo mismo que supongo yo cuando veo sus mensajes que la actualización ha sido bloqueada de nuevo vamos a ver el de Jair García y nos dice qué tal nuevamente Xiaomi vuelve a poner la actualización de MIUI 12.0.2 como una beta qué opinas será una señal para que la liberen ahora sí para todos o que están trabajando en una actualización nueva mejorada saludos saludos y nos manda una captura de que de nuevo aparece no tienes permiso para acceder al registro de actualizaciones asegúrate de que la cuenta con la que ha iniciado sesión cuente con los permisos necesarios creo que tienes razón en que es muy probable que si cerraron esta como beta es porque ya avanzaron en el desarrollo de la próxima y es la que ya se debería de empezar a ver ya en el transcurso estas semanas a lo que nos dijeron MIUI 12.0.3 debería de llegar avanzando el mes de diciembre que estamos ya prácticamente a mediados de diciembre no vamos a ver también el correo de Juan David y nos dice hola saludos desde Colombia te escribo para contarte que otra vez se fue la información que nos mostraba las novedades de actualización de MIUI 12 y nos manda la misma captura que dice exactamente lo mismo pero sabemos que esta es esta y esta imagen como tal o esta pestaña o esta pantalla lo que quieras decirle te lo abre cuando tu equipo no tiene como dice aquí el acceso necesario porque porque estas son actualizaciones que al ser sólo para cuentas beta o que estén registrados como beta testers los que prueban las betas pues no puedes tú revisar la actualización si eres un usuario normal el problema aquí es de que se supone que esta actualización fue la que liberaron sin querer para todos ahora qué significa esto pues muy probable lo que nos dijo y ahí lo que él supone que se va a actualizar esto a una versión nueva y que tal vez por eso bloquearon ya esta versión definitivamente para que no se pueda instalar más de ninguna manera y preparar el camino para la 12.0.3 que es la que se espera que ya llegue por fin a todos los equipos sin ningún problema mientras tanto te voy a pedir que si tienes todo este dispositivo y lograste actualizar revises a ver si te permite ver la pantalla de que hay de nuevo y si ya se los bloquea todos pues lo más probable es que si ya están avanzando con el desarrollo de alguna siguiente versión y ésta ya será relegada como una versión anterior esto procedo espero te haya informado si fue así por favor dale like y suscríbete aquí abajito del botón rojo dale click y activa las notificaciones para que no te pierdas de más vídeos aquí en derrote tv gracias a los que mandaron correo y repito si te sale esta pantalla también manda un correo al correo de contacto que es d.r.tv contacto arroba gmail.com y ahí puedes revisar y mandarme una captura de qué es lo que te sale a ti es todo y recuerden que siempre hay que seguir adelante todo lo que vaya diciendo xiaomi porque ellos son los que últimamente nos van a dar las fechas y los días oficiales de esto ahora sí es todo que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo vídeo